Unos de la Escuela Secundaria Técnica Número 31 de la Comunidad de Miguel Hidalgo, acompañados por docentes, habilitaron el invernadero del plantel con el objetivo de apoyar a la economía de los habitantes de la localidad al vender a bajo costo los productos que ahí se siembren. Este espacio alberga jitomate, chile habanero, entre otras hortalizas que podrán ser comercializadas. Cabe destacar que este proyecto es parte de las actividades pedagógicas de los estudiantes. Gracias por ver el video.